Y ustedes van a decir, familia que me escucha en todas partes del mundo, lo dijo, sí, lo dijo. Dijo algo que realmente no es, que los venezolanos sabemos que no es, pero lo anunció y lo dijo tan tranquilamente. Ustedes saben que ya hemos estado hablando hace unos días de que el ilegítimo tenía que subir de rango y darles más soles y estrellas a estos personajes que realmente no tienen mérito alguno. Solamente el mérito de ser leales y ser los que le limpian las botas al ilegítimo y a padrinito. Y es aquí donde nosotros decimos, es así. Pero lo que dijo el que está sentado en Miraflores realmente hizo que todos pensáramos lo que tú vas a pensar en este momento. ¿Por qué? Porque realmente son caretablas. ¿Cómo llegan a decir esto? Nicolás el ilegítimo, como ya lo hemos dicho, el día de ayer, 4 de julio, a 15.150 uniformados y tropas profesionales de diferentes divisiones y brigadas, les dio el ascenso en un acto que se desarrolló en el mausoleo del libertador Simón Bolívar en Caracas. Los subió por el simple hecho de quererlos subir. Cuando en otros países, cuando se condecora, cuando se sube de rango, es por mérito. Aquí no. Pero eso ya lo sabíamos. Pero lo que dijo, que es el tema que nos atañe en este momento, hoy tenemos un afán a prueba de todas las circunstancias y todos los acontecimientos, con una moral muy honorable, muy heroica, muy disciplinada, muy unida. El poder de los uniformados de la patria, porque eso es lo que somos, el poder de la patria, de la patria de Bolívar, dice este personaje. Lo dijo, sí, lo dijo. Qué particular. En el ascenso de más de 15.000 uniformados, se atrevió a afirmar, porque eso es atreverse a afirmar algo, que no es, que sus uniformados tienen una moral muy honorable, heroica y disciplinada. La exigencia y frente a cualquier circunstancia, nervios de acero, calma y cordura, máxima unión y máxima movilización cívico-militar. Y así lo hicimos. Y aquí estamos hoy, de pie, victoriosos, gracias a la moral y a la conciencia y al espíritu que nos une. No voy a decir, de verdad. Es increíble que sean tan caretablas para llegar a decir semejantes cosas. También siguió diciendo que Venezuela tiene quien esté defendiéndola. Porque Venezuela tiene, bueno, definitivamente seguir repitiendo y repetir lo que dijo estos personajes. Que tenía que echarle flores, porque a la larga, quienes lo tienen ahí son ellos, ¿no? Quienes lo pueden bajar son ellos también. Y la cantidad de dinero que va a soltar para darles regalos en los próximos días, por ese ascenso fantástico y mágico que tuvieron, definitivamente tienen más soles y más estrellas que ni siquiera el firmamento. Pero bueno, esa era la información. La información, lo dijo el que está sentado en Miraflores. Se atrevió a decirlo. ¿Dónde? No sabemos dónde. ¿En qué parte? Tampoco. Pero bueno, si te gusta la información te invito a compartir, multiplicar y extender. Un abrazo. Y si te quedaste hasta la frase del momento, la siguiente. Dale hoy la mejor versión de ti mismo al mundo. Dale hoy la mejor versión de ti a tu familia. Dale hoy la mejor versión de ti. La mejor parte de ti. Lo mejor que tú tienes a los que están a tu alrededor. Para que todo eso que se concentra, que es bueno, agradable y positivo, se refleje y se multiplique. Ese es el mensaje para estas horas del día. Te invito a compartir, multiplicar y extender. Un abrazo. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.